Muy buenas a todos, soy Juan Dan6 y hoy os traigo la camiseta número 25 de mi lista de las mejores camisetas del año Las 30 mejores camisetas, ya sabéis que estamos haciendo esta serie diaria y si te gusta deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita Que estoy subiendo dos vídeos al día, así que es importante que no te pierdas nada Dejame en comentarios si para ti esta camiseta merece o no merece estar en este top y ahora sin más, empezamos Bueno, vamos a hacer un poquito de trampa porque aquí estáis viendo la... bueno, aquí o aquí, no sé en qué parte estáis viendo la camiseta Pero también me la veis aquí y también la podéis ver aquí, en este vídeo, en la review que hice Entonces bueno, vamos a hablar un poquito sobre ella, pero realmente ya la analicé en esa review Así que ahí estará el análisis más profundo Así como estoy viendo, vemos una camiseta un poco clásica en cuanto que vemos líneas blancas y rojas Unos bastones de un tamaño bastante normalito, bastante estándar Luego es verdad que el cuello mola un montonazo con la solapa aquí, con los colores de chivas, el blanco, el rojo, el azul Es genial y lo que más impacta de la camiseta es ese grabado, ese patrón que hay en las líneas La verdad es que es genial, que creo que tiene que ver con un dios mesopotámico del agua y de la lluvia Creo que es la loc o algo así Luego también hay como una especie de serpiente y luego también hay como símbolos aztecas La verdad es que es lo mejor de la camiseta, es el patrón y por eso se cuela aquí Como punto negativo, es verdad que como digo, es una camiseta bastante simple Aunque cuello y pertina están muy bien aprovechados Pero lo que a mí menos me gusta es esto que veis aquí Caliente MX, siempre estropeas las camisetas ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, creo que ahí sí que fastiga bastante Creo que la camiseta entera con rayas rojas y blancas hubiese quedado mejor De hecho he visto camisetas que no tienen la publicidad y son una delicia, son mucho mejores Ya sabéis que a mí tampoco me gustan mucho las camisetas con rayas y que el rojo no es de mis colores favoritos Pero en este caso el trabajo que ha hecho Puma con Chivas me parece genial Me gusta mucho más el escudo de Chivas, me gusta mucho la marca Puma, ya sabéis que es de mis marcas favoritas Aunque es cierto que creo que es el último año de esta unión Por lo que puedo leer en todo sobre camisetas, creo que va a ser ya el último año de Puma con el club mexicano Así que bueno, tenían que aprovecharlo, creo que lo han hecho muy bien Como digo, camiseta un poco básica, pero con este patrón en las líneas lo arreglan Además que hace que sea una camiseta bastante especial, bastante única de Chivas Que no otro equipo puede vestirla porque lo que hay en los grabados tiene que ver con este equipo Por ejemplo, esta camiseta no la podría llevar nunca el Manchester City, evidentemente Y no sé, a mí es algo que me gusta, además pertinas y cuello muy bien aprovechadas Y por eso como digo, esta camiseta para mí de Chivas de Guadalajara la colamos en la lista de las 30 mejores en el número 25 Y ahora tú en comentarios me tienes que decir si para ti esta camiseta de Chivas está bien Pero no merece estar en las 30 mejores del año O si en cambio prefieres que esté un poquito más arriba Yo creo que la he colado en el puesto 25 y creo que está bien Merecía entrar, tampoco muy arriba, pero sí que merecía entrar Así que como digo, ahora en comentarios me puedes dejar tu punto de vista Y si no lo has hecho todavía también es importante que dejes un like Que te suscribas aquí a mi izquierda al canal, que estoy subiendo dos vídeos diarios Y por eso tienes que activar la campanita Mucho contenido en diciembre y lo mejor es que te suscribas Para no perderte absolutamente nada Aquí te voy a dejar también el vídeo en el que hablé de mi camiseta número 26 de la lista Que está muy muy bien Y nada, que muchísimas gracias por ver el vídeo Sígueme también en Instagram Y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos Adiós